Muy buenas tardes a todas y a todos. Hay veces que a uno le gusta estar aquí para presentar muchas cosas, que lo hacemos. Esta sala la utilizamos para presentar exposiciones, para presentar libros, para presentar actos festivos, culturales de nuestro ayuntamiento. Pero hoy me satisface especialmente estar aquí por dos motivos. Uno, porque presentamos a una asociación nueva en nuestra provincia, que se constituyó aquí el sábado pasado y se presentó al público en la sala Jesús Hermida, en Huelva, esta misma semana. Y me satisface, primero, porque me unen muchas cosas, en este caso a sus socios fundadores. Hay gente con la que llevo muchísimos años compartiendo muchísimas cosas, muchos valores, muchas ideas, muchas maneras de hacer política y muchas maneras de relacionarnos con la sociedad. O sea, siendo muchos de ellos, durante mucho tiempo, referentes sociales en los que la ciudadanía confiaba hasta tal punto que a los que estamos al frente de estas instituciones, pues quizás heredamos de ellos el que la gente siguiera confiando en nosotros, elecciones tras elecciones, para gobernar esta tierra nuestra que es Andalucía. Y a mi lado tengo a su presidente, Alfonso Arrido, y a mi derecha el conferenciante, Antonio Ramírez de Arellano. Y como digo, me satisface, primero, porque se constituyó y, segundo, porque se le dio el nombre de La Garza, se llama Aula de Debate La Garza, pues en honor al símbolo que más queremos los nervenses, que es nuestra insignia, nuestro escudo heráldico, en el que aparece una garza con las cadenas rotas a modo de libertad. Al conferenciante le está explicando un poco de dónde viene esa palabra y esa simbología. Y se eligió La Garza, porque en heráldica, La Garza es igual que el pelícano en teología. La Garza, se dice en heráldica, que es capaz de dar su propia sangre por sus hijos. Y en este caso, pues la gente que fundó este pueblo, Nerva, lo tomó porque eran gente capaces de dar su propia sangre por las ideas, por su territorio y por sacar adelante una población que el primer nombre iba a ser Villa de la Libertad, que es lo que se respiraba en aquellos entonces en este pueblo. Por lo tanto, muy orgulloso de que se llame La Garza. Y segundo, pues que empecemos hoy con Antonio Ramírez de Arellano ese periplo de debates que quieren llevar al final a la sociedad un poco o un mucho. ¿Cuáles son, en este caso, y probablemente no me equivoco si digo que van a ser los valores de la izquierda, porque todos los que de momento forman esa asociación son referentes de la izquierda en esta tierra nuestra, pues tener a Antonio Ramírez de Arellano López, pues es todo un honor, porque yo no voy a presentarlo mucho, porque os remito simplemente a que entréis en cualquier página de internet, la de la Universidad de Sevilla y demás, y veáis el currículum que atesora esta persona. Pero lo que para mí más le define es los valores y referentes de la izquierda que durante su etapa en el rectorado de la Universidad de Sevilla y su etapa como consejero de Economía del último gobierno socialista de nuestra tierra, pues fue capaz de demostrarlo. Por lo tanto, creo que hoy nos debemos felicitar todos los que estamos aquí, creo que debemos, en este caso, ser más proactivos y trasladar este mensaje que probablemente nos vaya a dar hoy Antonio, que nos va a servir a todos de mucho, a la hora de hacer lo que siempre hemos hecho la gente que nos decimos de izquierda. Decirle a los demás que no todos somos iguales, que la equidistancia no vale, y que los referentes de igualdad, de justicia social, de equidad, de lo que vamos a hablar hoy, que nos trajeron el Estado y el bienestar no son, o no lo aplica a todo el mundo igual. Eso de que somos todos iguales no es cierto, y creo que hoy Antonio nos lo va a dejar claro. Por lo tanto, creo que todos los que estamos aquí, y creo que no me equivoco si digo que compartimos esos mismos valores, deberíamos ser más proactivos y sumar, sumar, en torno a nuestras ideas, a todo aquel que no sea capaz todavía de ver que si no luchamos por lo que de verdad importa en nuestras vidas, pues probablemente volvamos a caer en esas décadas en las que España se quedó atrasada, muy atrasada, donde solo avanzaban unos pocos, y donde probablemente no había ningún valor de la izquierda encima de la mesa. Por lo tanto, muchas gracias, Alfonso, por haber tenido esta idea, a todos los miembros que estáis de la asociación aquí, gracias por acompañarnos, y a Antonio, muchas gracias por venir a hablarnos de esas cosas tan importantes, y que de verdad son los que al final nos dan capacidad de tener un Estado y el bienestar suficientemente sólido como para que todos nos desarrollemos, tal como dice nuestra carta magna. Yo me callo y le cedo la palabra a Alfonso Garrido. Bueno, buenas noches a todos. Empezar el primer acto de verdad de la asociación siempre produce una particular satisfacción. Los que hemos militado mucho en lo que era aquello que se llamaba la sociedad civil, un tanto abandonado últimamente, nos reconforta el volver a trabajar en la sociedad civil. Tengo que empezar por agradecerle al alcalde, al ayuntamiento en general, a la corporación, a toda ella, la magnífica acogida de cuando tuvimos esta idea de por qué no elaboramos espacios para el debate. Antes, inmediatamente aquí, el primer sitio donde se acogió la idea, y aquí la hemos faraguado y aquí la hemos hecho. En un tiempo en que, bueno, como estamos en tiempo en que todo el mundo sabe de todo, de todo, soportamos en demasía noticias falsas que dichas en un medio de comunicación, ya por ese mero hecho, pareciera que fueran verdad. Pero, por contra, yo creo que todos, comunicadores, sociólogos, los líderes políticos y sociales, los politólogos que se dicen ahora, economistas, etcétera, etcétera, tienen todos, tenemos todos, la obligación profesional y moral, sobre todo la moral, de transmitir conocimientos ciertos, ajustado a la realidad y generar una opinión cierta y veraz en los ciudadanos que reciben esos mensajes. Por ello, esta iniciativa, el Aula de Debate de la Garza, se crea con ese objetivo tan simple y a la parte tan complejo, transmitir conocimientos ciertos, ajustados a la realidad y generar opinión también cierta y veraz en los ciudadanos que la reciben. Nuestra Aula quiere generar un foro local, comarcal, provincial, sin pretensiones, desde nuestra modestia para ayudar a quienes quieran sumarse a nuestras sesiones a generar opinión, opinión documentada sobre los temas que vayamos poniendo sobre la mesa. Reflexionar sobre temas de actualidad, compartir experiencias, aportar ideas, recibir sugerencias, buscar verdades, ir a la búsqueda del objetivo intentando que no nos ciegue nuestra humana subjetividad. Esas que no otras, con mucha modestia y sin pretensiones, serán nuestras intenciones para mejor conocer las cosas que en nuestro complicado día a día nos llegan por mil y un medios no siempre asépticos en lo que rodea el mensaje. Pretendemos contar con voces solventes, de personas apasionadas de lo suyo, de lo que conocen, de lo que saben, que nos digan lo que piensan y que piensan lo que dicen. Esos son nuestros únicos requisitos, que compartan lo que saben y nos ayuden a formarnos opinión de manera limpia, que nos ayuden a pensar con cabeza propia. Queremos ayudar a la gestión de la información y el conocimiento que nos abruman por todos los, a veces, demasiado excesivos medios de que disponemos y no somos muchas veces ni siquiera capaces de digerirlo y asimilarlo. Y de esa manera ayudar a generar un pensamiento crítico y abierto. Estamos convencidos de vivir en una sociedad que debe huir de los extremismos y los fanatismos. Abrazar la tolerancia, esa que la UNESCO nos recuerda todos los años en el Día Internacional de la Tolerancia, ahora se acerca, el 16 de noviembre, asumiendo que esa virtud y ese valor tienen que orientar nuestra acción, aunque lo importante es que debemos de practicarla no solo cuando llega el Día de la Tolerancia, sino todos los días, porque vivimos en tiempos en que el extremismo, el odio, el fanatismo se desatan con frecuencia y a los hechos no remitimos. Reflexión, pensamiento, análisis, diálogo, debate, ideas. Son conceptos que se llevan mal con un mundo solo visto o leído a través de un meme, de un WhatsApp, de un SMS, del TikTok, de Instagram o de las supuestamente reflexivas ideas que dicen caber en los 280 caracteres de un tuit. El cortoplacismo llevado a sus últimas consecuencias nos rodea y nos arrincona. Hemos perdido el arte de conversar, lo que era una buena costumbre la conversación que para Montaigne, ya en el siglo XVI, el francés decía que la conversación resultaba ser el ejercicio fructífero y natural, más fructífero y natural de nuestro propio espíritu. Hoy no conversamos, no admitimos el debate, recibimos o mandamos mensajes, y mensajes en demasía abruptamente absolutos, sin matices. Sin la riqueza esa que está en la gama de los grises. A eso creo que tenemos que dedicarnos. Entendemos desde nuestra asociación que el debate fomenta la capacidad de diálogo, el intercambio de ideas y la comprensión del otro. Por ello, nuestra asociación la llamamos aula y aula de debate. Escuchar, aprender, confrontar, concluir, enriquecer, enriquecernos. La Garza, como decía nuestro alcalde, nace aquí, en el entorno de esta cálida y amistosa acogida que nos da Nerva, donde, amigos y tú, servisteis desde el primer momento para ofrecernos como sede descentralizada para el lanzamiento de este proyecto. Y convencido, además, de que hay que sacar de los habituales entornos capitalinos este tipo de actividades, porque tan centralizados muchas veces se pierden y no llegan y no generan tanta multiplicación en el mensaje recibido, admitido, concernido y matizado para poder generar la opinión y pensar con cabeza propia. Nacida la idea, acogida y deseada aquí, así empezamos este primer ciclo de actividades. Seguiremos el mes que viene, posiblemente con José Rodríguez La Borbolla, seguiremos en enero y en febrero con charlas, una quizás más ambientada en los intereses comarcales, y otra que si las cosas siguen como siguen, dedicaremos a hablar de qué sigue pasando en este mundo en el que vivimos, donde esos fanatismos han llevado a la guerra en Ucrania, a la geopolítica, a la defensa, a la política de seguridad y seguridad exterior desde el punto de vista de España. Y por eso le llamamos también la garza. Primero porque, como decías tú, por el elemento nuclear del escudo de Nerva que nos acoge. Y además, no viene mal tampoco recordar que así como las garzas se ofrecen hasta su sangre para criar a sus hijos, tampoco hay que olvidar las cadenas del escudo que se rompen. Esas cadenas que lleva la garza rompiendo, pues hay tantas cadenas, no obstante todavía que romper, en nuestros días, empezando por esas cadenas de la intolerancia, por la falta de respeto a las ideas del otro, las prevenciones sociales, el aislamiento social o cultural desde la provocación, la desidia o la ignorancia, el culto a lo irrelevante, a lo efímero y a lo superfluo. Bien consentido o no consentido a la obstrucción desde lo vacuo, lo fútil o lo mediocre. Quienes hemos fundado la asociación somos gente que ahora ya casi todos jubilados, no obstante queremos seguir aportando algo de lo poco mucho que nos haya enriquecido, se nos hayamos enriquecido desde la sociedad en nuestra vida laboral activa. Somos gente que hemos aprendido desde la transición que vivimos, cada uno donde nos tocó estar en aquel momento, aprendimos que hay que compartir, ceder, aportar, comunicar. Y por eso creamos este aula de debate, esta asociación para devolver modestamente un espacio donde trasladar quienes pueden y saben lo que saben. Desde la sociedad civil, hoy no tan valorada como en esos años que yo decía de la transición, desde nuestra independencia institucional y social, sin ascripciones más allá de las que cada uno de nosotros tenemos individualmente, queremos aportar esta herramienta para estos fines. Porque creemos que tenemos que seguir siendo un activo, porque como decía también Gabriel García Márquez, no es cierto que la gente deja de perseguir sus sueños porque envejecen, sino que envejecen porque dejan de perseguir sus sueños. Sáper Eaude, el viejo acerto que hace suyo a la Universidad de Huelva como su eslogan, lo recoge en Manuel Kahn en su ensayo sobre qué es la ilustración, trasladándolo que el poeta Horacio, en una carta a su... Horacio que era un esclavo liberto, con lo cual valoraba aquello de la libertad. En el siglo I a.C. en una carta a su amigo Lólius le decía Sáper Eaude, que se traduce habitualmente por apréndete, atrévete a saber, atrévete a saber, o atrévete a pensar. O como los que hemos estudiado un poquito de clásica, nos parece una mejor traducción contextualizada diciendo que ten el valor de usar tu propia razón. Sin pretensiones es lo que podemos o vamos a intentar con nuestro ciclo de actividades en nuestra asociación, que hoy esta garza por fin remonta a su vuelo. Muchas gracias. Aplausos Solamente, el señor Antonio, aunque como decía un... Yo recuerdo en la campaña, la primera campaña de las elecciones constituyentes, presentaban en su tierra natal, en Albacete, al que luego fue secretario primero de las Cortas, Ciriaco de Vicente. Y el compañero que lo presentaba en... No sabía qué decir de Ciriaco, Ciriaco de los más grandes. ¿Qué voy a decir yo de Ciriaco? Me toca a mí presentar a Ciriaco si Ciriaco es impresentable. ¿Cómo voy a presentar yo a Ciriaco? Pues Antonio es un poco impresentable, porque... ¿Cómo lo presentamos? Entonces, Antonio, por su vida, por su trayectoria académica y profesional, es uno de esos españoles, esos andaluces, que rompieron determinados moldes, ¿no? Y su compromiso, no solamente con la labor docente, sino con la labor organizativa universitaria, le hizo pasar primero por distintos sitios en su decanato y luego abrazar el rectorado. Y dejar la cómoda habitabilidad de sus entornos, del conocimiento de la facultad como profesor o de la organización administrativa en la universidad, que es un entorno ya cómodo para quien lo tiene, acepta el reto de compartir un gobierno en un momento importante y, además, en una cartera que todos saben la importancia que tiene. Antonio es un personaje de esos que me dan orgullo de que sea de los nuestros. Es decir, es que tenemos que estar orgullosos de la gente nuestra. Y Antonio es de esas personas, de esos andaluces, que ocupa un lugar preeminente en lo profesional, en lo laboral y en lo ideológico. Es decir, esos estereotipos tan manidos que nos han vendido de lo que somos, como somos los andaluces, que si no de Charangui Pandereta estamos sesteando y, desde luego, nada trabajando, son personas como Antonio los que han ayudado y, ¿de qué manera?, a romper esos manidos estereotipos malditos. Un señor que tiene patentes internacionales, un señor que colabora en más de 150 proyectos. Es decir, es la gente que nos enorgullece de esta tierra y tener la suerte de tenerlo aquí nos enorgullece como paisanos en lo andaluz y como conmilitones en lo ideológico. Y el tema que, Antonio, cuando hablé con él para decir, Antonio, empechamos a rodar esto, pues yo creo que no puede ser de más rabiosa actualidad. ¿Para qué sirve lo que pagamos? ¿Cómo tenemos que pagar? ¿Quiénes tienen que pagar? ¿Y para qué tiene que servir lo que pagamos para ese estado de bienestar? Que ya parece como que lo tenemos de siempre. Eso ya, mire usted, las macetas hay que regalar todos los días. Y el día que no se regalan las macetas, sobre todo con el calor que tenemos, nos quedamos sin macetas. Tuya palabra, Antonio, y muchísimas gracias. Muy bien. ¿A qué hora es el que se escuche y esté para la televisión? Muy bien. Pues muchísimas gracias, querido amigo Alfonso, por tu presentación. Y, por supuesto, al alcalde, por su presencia hoy aquí en este acto, que además tiene un significado especial para todos, para el aula de debate La Garza, sin duda, por ser la primera. Para mí es un honor que me hayáis invitado a ser el primer torero que voy a torear en esta plaza. Y lo digo, además, sintiendo la satisfacción de estar en un sitio como Nerva, que forma parte de mis imágenes de toda la vida. Desde niño, pasábamos los veranos no lejos de aquí, en Las Pajanosas, y de alguna manera esta zona, y sigo pasando allí bastante tiempo, esta zona para mí es uno de los referentes que siempre, en este caso, se conectan con lo que hoy vamos a hacer. Desde luego, también agradecerle a toda su presencia hoy aquí. El tema, efectivamente, es un tema que pueda parecer árido, en su planteamiento, pero creo que vamos a intentar hablar del plano político más que del técnico, para intentar llevar a todo ideas que permitan, como me hubiera dicho Alfonso, que nos formemos una opinión. Es el objetivo que me plantea cuando he construido mi intervención. Hay que decir que, antes de empezar, que tiene La Garza una intención que es muy loable, que es abrir cauces serios y rigurosos, lo acaba de decir Alfonso, a los debates del momento. Y son estos dos conceptos, la seriedad y el rigor, muy necesarios en la vida política, sin duda, pero también en la vida pública en general, en nuestro país, y en la vida privada, y no solamente en nuestro país, sino en otros países también a la vista de la realidad que nos está rodeando. También es, sin duda, necesario hablar del tema que nos reúne hoy. Yo creo que, como bien ha dicho Alfonso, es un tema de rabiosa actualidad. Yo creo que aciertan los amigos de La Garza en plantearlo como el punto de partida para reflexionar. Hablar de fiscalidad, de equidad y de estado del bienestar no solo es pertinente en el día de hoy, sino que probablemente sea más pertinente que nunca en las últimas décadas, especialmente necesario a la vista de los discursos, a veces francamente irresponsables, que venimos escuchando. El tema que nos reúne hoy, en definitiva, es hablar de tres cosas. Es hablar del gasto público, de los ingresos públicos y, al final, de nuestro modelo de país. Porque cuando hablamos de esas cosas, lo que terminamos es reflexionando sobre nuestro modelo de país. Como decía, el tema podía ser en su enunciado, o va a aparecer en su enunciado árido, pero espero que lleguemos a hablar de estos tres temas de manera que podamos ver la relevancia que tiene. Hablemos primero del gasto público para que empecemos a comprender lo que está en juego. Yo creo que todos podemos recordar, todos recordamos una película que se hizo muy popular en los años 1970, La vida de Brian, la recordarán seguramente todos los presentes. Y también recordarán una de sus más memorables escenas en la que los activistas del llamado Frente Popular de Judea, uno de los múltiples frentes que en aquel momento actuaban contra los romanos en la película, pues están reunidos y se quejan por la dominación que sufren por parte de los romanos. Y se preguntan, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues háganse la misma pregunta respecto a los impuestos. Les planteo que en medio de este discurso negativo y esta propaganda negativa que tienen los impuestos, que se pregunten, ¿qué hacen los impuestos o los ingresos públicos por nosotros? Me gusta llevar las cosas al terreno práctico y les voy a contar una experiencia particular, mi experiencia particular de las últimas horas, que seguro que es equivalente a la que viven todos los presentes o muy a menudo los presentes en esta sala. Pues he llegado a Nerva, evidentemente, usando primero desde Sevilla la autovía A66, hasta la Venta del Alto, donde he cogido… Por cierto, allí está en la Venta del Alto el centro de conservación de la carretera, que está estupendamente, que está contratado por el Estado. Como decía, allí me he desviado por la Nacional 433 para el Castillo de las Guardas, coger la carretera autónoma 476, todas ellas financiadas por nuestros impuestos, cada kilómetro de esas carreteras. Lo mismo que los pantanos, la reserva de agua por las que hemos pasado. Me he cruzado con varios coches de la Guardia Civil, en algún lugar también por un policía municipal del correspondiente pueblo, algún retén de Linfoca, efectivamente, está todavía por ahí dando vuelta con el calor que estamos pasando, todavía de guardia en estas alturas del año. Los sueldos y los medios materiales de estas personas, todos ellos sufragados con nuestros impuestos. Al llegar a Nerva, pues lo que me he encontrado es un pueblo limpio, un pueblo ordenado, que da gusto pasear, con sus calles en buen estado, con iluminación pública, evidentemente con agua corriente de calidad, con alcantarillado, de nuevo, alcalde, verdad, todo puesto en marcha con dinero público. Al poco de entrar, he visto unas excelentes instalaciones deportivas, que entiendo que son también excelentes instalaciones deportivas públicas, y también pagadas con dinero público. Cerca de la instalación deportiva, he visto que está el centro de salud, donde trabajan nuestros abnegados profesionales sanitarios, a los que tanto tenemos que agradecer por su dedicación y esfuerzo en la pandemia, cuando se han hecho tan evidentes y tan necesarios. Y que hubiera sido de nosotros, ¿verdad?, si no hubiéramos tenido una sanidad pública como la que tenemos. Me he fijado que, viniendo para acá, después de aparcar, las personas mayores del pueblo paseaban, algunas con sus cuidadores, sus cuidadoras, disfrutando, sin duda, de los que son sus bien merecidas pensiones, pensiones organizadas desde lo público, en su mayor parte, pensiones públicas, con ayudas para poder contar con esos cuidadores y cuidadoras. Los jóvenes de Nerva, y estoy seguro, alcalde, que están pensando en venir a pasar el puente a los que no están aquí, ¿no?, a Nerva, volviendo muchos de ellos de algunas de las universidades públicas que hay en Andalucía, aquí se ha mencionado la de Huelva, las de Sevilla, etcétera. Todos ellos cruzando estudios superiores con matrículas baratas, gratuitas, con ayudas, con becas públicas. Y acercándome ya en los últimos tramos del Museo Vaquería, he visto las indicaciones del Instituto de Educación Secundaria, que lleva el nombre del propio pintor, el Vence, y también las del Centro de Educación Infantil y Primaria Maestro Roja, que he visto que se llama, donde en ambos, ¿no?, decenas de educadores hacen una labor encomiable para los más jóvenes en esta sociedad, para darle algo que todos sabemos, más veteranos, sin duda, mejor que nadie, es lo más importante para poder lavarse un futuro para su propia vida y también para aportar a la de todos, que son los recursos formativos. Todo lo que he relatado con origen en el dinero público. Este propio museo seguramente tendría su origen en el dinero público. De forma que esa pregunta retórica que suponía cuestionarnos sobre qué han hecho los impuestos por nosotros, qué le debemos finalmente a los ingresos públicos, tiene una lista de respuestas casi infinitas, porque le he contado un conjunto de anécdotas, ¿no? Todo ello es lo que se llama gasto público. Las pensiones, los sueldos de los profesionales sanitarios, de los profesionales de la educación, de las fuerzas de seguridad, de los empleados municipales, la compra pública que las administraciones hacen a proveedores privados de bienes y servicios que son imprescindibles. Las inversiones, las infraestructuras que ejecutan de nuevo empresas privadas, las correspondientes licitación públicas, las ayudas públicas a personas y empresas, las becas, servicios a la ciudadanía. Porque miren ustedes, los ingresos públicos, a pesar de esa propaganda negativa que les decía que se quiere hacer de ellos a veces, no se evaporan de la economía, ni se quedan en el bolsillo de los gobiernos. Es una barbaridad, una falacia, una afirmación absurda, pero que se emplea de forma intencionada para intentar confundirnos, finalmente, para crear un discurso negativo. Los ingresos públicos son aportados por los ciudadanos y las empresas y de inmediato, eso lo sabe el señor alcalde perfectamente, de inmediato vuelven a los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas. No se quedan en ninguna caja. Ningún gobierno se permite el lujo de hacer una cosa similar a la que se dice con tanta frivolidad. Desde luego, se puede discutir con mayor o menor eficiencia y para optimizar la eficiencia del gasto público deben trabajar los gestores de lo público. En algunas cuestiones más concretas, incluso podemos considerar su oportunidad y su eficacia. Pero nos podemos invitar hoy aquí, entre todos, de la lista que les he hecho, con una lista simple de las últimas horas, acordemos, porque hay que acordarlo, acordemos de qué cosas podemos prescindir, a qué renunciaríamos con el argumento de ahorrarnos impuestos. Es algo que nos llevaría a cuestionarnos si es que podemos tener menos o peores carreteras. O sabemos, se sabe aquí lo que es tener una mala carretera, se sabe perfectamente. Perscindimos de las fuerzas de seguridad, perscindimos de la Infoca, perscindimos de los servicios de salud, perscindimos de los servicios de educación pública, las pensiones públicas y países chinos no tienen pensiones públicas. ¿Se puede prescindir de ellas? ¿Prescindimos de ellas o prescindimos de las becas? No vale, además, y creo que también es un argumento falaz, hablar de privatizarlos, porque privatizarlos no supone la reducción del gasto. A lo mejor puede suponer la reducción del gasto público, en algún caso, pero nunca del gasto y la economía, en la economía el gasto es un concepto que implica lo público y lo privado. Si un servicio público se concierta, hay que pagarlo, finalmente, del mismo bolsillo de los dineros públicos. Es exactamente el mismo dinero, pero, pues, se ha concertado, pues, se concierta con un privado. Pero hay que pagarlo con impuestos. Entonces, podemos optar, si queremos, por privatizarlo completamente y que los ciudadanos se tuvieran que pagar ese servicio de su bolsillo. Cuando se trata de servicios imprescindibles, o es que quizás pensamos que podemos optar porque no haya salud o porque no haya educación. Son servicios que serían o que se demandan de manera imprescindible. Resulta dudoso, hay ejemplos más bien de lo contrario, como ahora les pondré, que una estricta privatización suponga, de hecho, ningún ahorro, porque los servicios de demanda constante, de demanda inelástica, como se llama técnicamente, son el caldo de cultivo del espanto de los monopolios de oferta que termina por optimizar sus beneficios, no el servicio que le prestan a los ciudadanos. Todos creo que tenemos ejemplos en la cabeza. Le voy a poner dos de esos ejemplos de los Estados Unidos y ahora discutiremos, ahora hablaremos por qué Estados Unidos es un buen ejemplo para poner ejemplo. ¿Saben cuánto se puede llegar a pagar en peajes, en peajes de puentes y de autopistas que se han construido privadamente para viajar desde Nueva York a Filadelfia a una distancia aproximadamente de dos horas? Y hace pocos días un empresario español muy conocido que fue el fundador de Yastel, se llama Babas, Babas, ¿qué o algo así? Un hombre, creo que es ruso originariamente, Babas, ¿qué o qué es? Se quejaba de que había tenido que pagar 140 dólares en peajes para un viaje de dos horas entre Nueva York y Filadelfia. Digo, viaje del menos de dos horas y esto porque, como decía hace un momento, esta infraestructura alguien decidió dejarla a la construcción y explotación privada y los ciudadanos no pueden esquivarlas de tal manera que alguien pudo pensar qué gran negocio, me estoy ahorrando impuestos para, pero no, se va a pasar toda la vida pagando esas cantidades de dinero para viajar en coche privado desde una ciudad a otra. Y otro ejemplo, ¿qué porcentaje del Producto Interior Bruto de Estados Unidos se dedica a la sanidad pública? Esa es una cuestión que ha sido siempre objeto de gran debate. Se trata de un sector de Estados Unidos fuertemente privatizado que hay, que tiene permanente renuncia de un fenómeno que sucede en los oligopolios que se llama la colusión, el acuerdo entre los actores económicos, principalmente las empresas sanitarias y la aseguradora, ¿vale? y que siempre ha sido objeto de una fuerte polémica. Bueno, pues el año 2020 que fue el año de la pandemia se registró un gasto en servicios sanitarios públicos que fue el 16% del Producto Interior Bruto, nada menos. Estamos hablando de 3 billones con B de dólares, 9.000 euros por habitante. Eso es lo que se gasta Estados Unidos en sanidad pública, no privada, pública. En España el mismo año, el año de la pandemia, que fue un año en el que se incrementó, se tuvo que incrementar necesariamente el gasto sanitario, ascendió al 7,6% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, que en términos porcentuales era menos de la mitad. Fueron 90.000 millones de euros, es decir, 2.000 euros por habitante, estamos hablando de menos de la cuarta parte de gasto público en sanidad. Y resulta que todos los indicadores demuestran que la sanidad pública española es mejor que la norteamericana. Entonces, de nuevo, bueno, es mejor y esto a pesar de que hace poco salía una noticia de que pasar un día en un hospital de los Estados Unidos, lo cual no les recomiendo porque tendrían que ir por todo el hospital con la tarjeta Visa seguramente en el bolsillo de la bata para que le atendieran, pues cuesta 12 veces más que el servicio hospitalario en España. De tal manera que la pregunta es muy simple, ¿podríamos pagar una factura así aunque fuera privada? ¿Podríamos permitirnos que llegara el caso de tener que pagar esas cantidades de dinero? El asunto está llegando a tales niveles en Estados Unidos con ese modelo que ahora discutiremos que ya se habla allí, se ha inventado una palabra para describir lo que está pasando allí, que es que se está viviendo una creditocracia porque los ciudadanos solamente pueden vivir a crédito y con varios trabajos, los ciudadanos más humildes para simplemente poder subsistir y tener servicios que aquí damos por asumidos como normales. Estas personas, desde bien jóvenes, como consecuencia de esto que le acabo de escribir, se quedan como rehenes del sistema financiero porque le deben a los bancos desde los préstamos estudiantiles cuando tienen que estudiar y pagar los precios de las matrículas universitarias a precios desorbitados precisamente por la colusión de las universidades de modelo privado con las entidades financieras, como la educación puede valer lo que uno quiera pagar por ellas, se ponen de acuerdo, suben el precio de todo lo que haga falta y le dicen al interesado que no hay problema porque va a recibir un crédito, pero el crédito hay que pagarlo al cabo del tiempo. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con unas personas que están, y esto está causando allí fortísimas tensiones sociales, atrapadas en esquemas financieros que obligan a veces al gobierno a intervenir. Habrán escuchado que una de las políticas del gobierno de Biden es intentar rescatar a los estudiantes de los créditos que les daban para estudiar sus carreras. Y evidentemente, vamos al modelo, me pueden decir que España y Estados Unidos son distintos modelos de país, no es el mismo modelo que hay vigente en España y en los Estados Unidos y efectivamente ahí es donde está el kit de la cuestión. No somos el mismo modelo. Nuestro modelo de país es un modelo en el que aspiramos a pensiones públicas que sean buenas, que den para vivir, un modelo de una sanidad pública cercana y de calidad, un modelo de educación pública, un modelo accesible también, un modelo de universidades públicas y además un modelo etcétera, etcétera. Pero es un modelo que tiene la aspiración de llevar esto a todos los rincones del país y de la sociedad. Ese es nuestro modelo. Un modelo que tiene el nombre, se ha mencionado aquí anteriormente, de Estado del Bienestar. Ese es su nombre, por así decirlo, técnico, pero creo que sería más justo y más descriptivo si lo llamáramos Estado de la equidad porque realmente el objetivo del modelo no es propiamente el bienestar como lo entendemos en una palabra en castellano. Tal vez se deba esto a que el nombre en inglés es welfare state, pues welfare es una expresión que ha sido traducida literalmente como bienestar y quizá no sea esa su más óptima traducción. La equidad social es el objetivo entendida como la creación de las condiciones para la justicia social, para la igualdad efectiva, para el desarrollo personal y para las oportunidades individuales y colectivas. Este no es un planteamiento, de lo que suena muy bien, pero no es un planteamiento poético ni desde luego nos quedamos en que simplemente como decía suene bien. Es una apuesta real, es una apuesta concreta por el desarrollo del potencial de las personas, del potencial individual como les decía y social para lograr una sociedad verdaderamente avanzada. Evidentemente esto no es algo que se me haya ocurrido aquí ahora mismo, lo hemos expresado los tres intervinientes hace un momento en nuestras particulares intervenciones, pero es que esto está escrito, esto de nuevo no es una idea feliz, alguien lo pensó y alguien lo escribió, porque es necesario escribir y contar cuál es el modelo de país, cuál es el proyecto de país. Y como en tantas otras cosas fue la transición en los años 70, ese momento colectivo que tuvo nuestro país de lucidez, de valentía sin duda y también de generosidad porque las tres cosas fueron fundamentales y que ahora se cuestiona de manera tan injusta en los últimos años en el que se escribió se suele decir negro sobre blanco en la constitución española lo siguiente, que nuestro país se definía como un estado social y democrático de derechos que propugna la justicia y la igualdad además de la libertad y el pluralismo político pero se ponía primero en nuestra constitución que buscábamos la justicia y la igualdad con un estado social decía también que los poderes públicos la constitución decía también que los poderes públicos estaban comprometidos a promover las condiciones para el progreso social y económico y para una distribución de la renta más equitativa lo dice la constitución española y habla de no solo el nivel personal sino el nivel también regional es decir habla también en el territorio también se garantiza la existencia de un sistema de seguridad social para colaborar hacer efectiva la asistencia que necesitan las personas y las prestaciones que necesitan en cantidad suficiente se habla de salud y educación como derechos que deben ser tutelados por el estado y que luego fueron desarrollados en leyes orgánicas posteriores las leyes generales de la sanidad las leyes educativas consolidando estos derechos y además dando el contexto para que estos derechos se pudieran disfrutar con una provisión pública en ambos casos igual que sucedió por supuesto con las pensiones y con otras prestaciones en lo que toca a la economía que es una de las piezas claves de lo que hoy hablamos se declara que toda la riqueza del país esto es importante también está subordinada al interés general toda la riqueza del país la pública la privada toda ella está subordinada al interés general porque toda la riqueza que se genera en nuestro país se genera gracias a las condiciones que nos hemos dado de estabilidad de seguridad para las personas se apuesta por una economía de mercado pero sin olvidar el fin social que antes les mencionaba y sin olvidar nunca el objetivo del empleo que ya para los constituyentes era una pieza fundamental de la dignidad de las personas también se asigna al Estado y a las administraciones la responsabilidad de la planificación y del impulso económico y de buscar el consenso y esto también es otra palabra clave que la constitución eleva el consenso les decía con los representantes de los trabajadores los empresarios y de los sectores interesados a esta entidad de empresarios trabajadores sus representantes se les eleva a un carácter o se les da un carácter de actores institucionales igual que los partidos políticos las voces que intentan menoscabar a los sindicatos los desprecian de manera clara los quieren eliminar como interlocutores están contraviniendo lo que pone la constitución en uno de sus primeros artículos por otro lado no está en el artículo último de la constitución sino en uno de los primeros de los que describe la arquitectura institucional como les decía del Estado que además en otro lugar a título octavo incluye a las comunidades autónomas y después a las corporaciones locales exigiendo también una sensata distribución de competencia y un elevado grado de cooperación estamos en definitiva lo que voy a decir es que el Estado no es simplemente el gobierno de España y sus entidades anexas o derivadas sino que el Estado también son las comunidades autónomas y también son las corporaciones locales por lo tanto existen muchos ámbitos donde la colaboración es imprescindible en las décadas posteriores a 1978 el acuerdo constitucional se fue ampliando y actualizando enriqueciendo a través de leyes grandes acuerdos cuando se describe la constitución era pronto para hablar de Europa cobró un papel fundamental en los años 80 y los posteriores el papel de nuestro país en el mundo un país que salía de una enorme situación tremenda de postración y que recuperaba un papel en el mundo nuevos derechos con el objetivo también incorporado de que el empleo poco a poco evolucionara no solamente para que fuera un empleo sino además ya se habla de manera contundente de empleos de calidad hablamos de que queremos una economía que genere empleos de calidad de la internacionalización no solo política antes les decía sino de la economía del empleo de las personas nuestros hijos y nuestras hijas se van de Erasmus la gente vive hoy en día en el mundo y con una economía competitiva no por sus bajos salarios ni por unas condiciones laborales negativas sino por la innovación las normas estas cuestiones se salen del objetivo de la charla pero para otra quedarán lo cierto es que resumen entre todos entre todos y con un esfuerzo tremendo por parte de todos los implicados de toda la sociedad en su conjunto hemos llegado a definir lo que yo llamo un proyecto de país ese es un gran logro formula y pretende hacer realidad en definitiva ese proyecto de país las aspiraciones de todos como sociedad eso es algo fundamental y en esto debo decir que así lo viví como responsable político cuando me tocó creo que el responsable político valga la redundancia en cada instante no tiene la opción de ignorar esas aspiraciones no puede ignorarlas sino que está obligado a trabajar por conseguirla los ciudadanos por ejemplo quieren buenas pensiones públicas una aspiración social que toda la sociedad tiene de tal manera que cuando un responsable público habla de que eso es imposible o que es muy difícil porque es responsable político si considera que va a ser incapaz de lograr aquello que los ciudadanos le están demandando como parte de su proyecto de país con el tiempo todas estas cuestiones han derivado en que en unos compromisos que tienen reflejo económico que el gasto público el gasto que en la parte que estamos hablando tiene que ver con el gasto social le voy a dar algunos datos no voy a pasar toda la charla sin dar ni un dato porque también son necesarios el gasto social supone en general en los proyectos en los presupuestos públicos en torno al 60% del gasto a todos los niveles del estado en torno al 60% no significa que el resto no sea gasto social porque también construir mejores comunicaciones también tiene una dimensión social y económica pero estamos hablando de los elementos sociales educación sanidad un 60% como digo del gasto por otro desde luego la otra parte del gasto es para como les decía ejecutar en marcha inversiones productivas para impulsar la economía en conjunto en nuestra economía el gasto público supone más del 50% del producto interior bruto de España el gasto que desarrollan las administraciones estamos hablando de 600.000 millones de euros porque el producto de tributo de España es 1,2 billones de euros la siguiente pregunta que tenemos que hacer porque una cantidad enorme esta cantidad es solo enorme por sí misma o es menor o mayor que la de otros países de nuestro entorno aspiramos a ser una sociedad avanzada similar a la que nos hemos querido parecer a Europa pero después voy también a dar algunos datos está por debajo esa cantidad de la media europea a pesar de nuevo de lo que escuchamos tantas veces de que este es un gasto público desaforado y que no podemos permitirnos la Unión Europea tiene un promedio de gasto público del 53% la Unión Europea de los 27 países que ahora mismo hay pero es que Francia tiene un 60% de su PIB como gasto público es que Italia tiene un 55% es que Alemania tiene un 52% y he de decirle que estas cantidades en años recientes eran un poquito más bajas porque debido a la pandemia y el gasto sanitario incrementado pues aumentaron en España en 2017 el gasto público era solo del 42% del PIB tal vez que estábamos realmente lejos de los medios internacionales visto el gasto que creo que hemos repasado con suficiente amplitud vamos a hablar de los ingresos públicos evidentemente los impuestos son seguramente la cuestión que genera más polémica pero consideren también que las cotizaciones sociales permiten pagar las pensiones de la manera que las cotizaciones que no van a ser objeto de mucha atención en mi intervención pero que también forman parte estamos hablando de 200.000 millones de euros al año un poquillo menos de gasto en pensiones presupuestos generales del Estado son de unos 500.000 millones de euros pero de ellos son 200.000 en gasto de pensiones solamente digamos que el gasto digamos libre por así decirlo no es libre porque hay que pagar no minas etcétera del Estado estamos hablando de 300.000 millones de euros las comunidades autónomas suman unos 200.000 millones y las corporaciones locales son unos 70.000 millones de euros aproximadamente que se redondean unos 600.000 que son los que acabo de decir de esta manera que esos 600.000 millones de euros no incluyen el gasto en pensiones el gasto en pensiones son 200.000 millones más pero hay que bajar de las musas al teatro hemos hablado del gasto hay que descender a ver cómo pagamos este proyecto de país cómo pagamos ese gasto público pero esto no tiene ninguna dimensión distinta a lo que hacemos en nuestra vida privada si proyectamos cualquier cosa en nuestra vida privada nos preguntamos cómo pagarlo de tal manera que en el mundo en la sociedad en su conjunto es exactamente igual nuestra constitución también dice cosas muy importantes respecto a los ingresos y es además un texto cuidadoso al afirmar que siempre habrá que estar atento al uso racional de los recursos un mandato constitucional incluso queremos romper y esto es también importante porque lo dice nuestra constitución con un pasado en nuestro país poco ejemplar y esto hay que reconocerlo respecto a la estabilidad de las finanzas públicas a las finanzas públicas España es un país que la última vez que quebró fue a final a principio bueno quebrado reiteradamente bajo distintas fórmulas cuando llegó la democracia conseguimos no quebrar a través de los pactos de la Moncloa conseguimos pagar la deuda cuando sale de quiebra que se deja de pagar la deuda pero esto es una tradición de nuestro país incluso cuando éramos una gran potencia mundial Felipe II Carlos V quebraban reiteradamente y dejaban de pagar la deuda y esto lo hemos puesto en la constitución que nunca más nos va a pasar después de haber aprendido que el no pagar la deuda no significa que no se va a pagar nunca la deuda porque al final la deuda se termina pagando que los prestatarios pero los prestamistas te hacen te obligan a pagar tipos de interés más altos y finalmente las generaciones posteriores terminan siempre pagando lo que haya que hacer bueno pues esto está en la constitución ¿vale? se hace de la estabilidad presupuestaria a largo plazo un compromiso explícito que supone que nos comprometemos que los gastos y los ingresos públicos a largo plazo en situaciones de normalidad deben estar equilibrados y es que como le digo el gasto público solo se puede financiar de dos fuentes solamente hay dos maneras de pagarlo eso lo sabe bien el alcalde o con los ingresos actuales o a través de deuda lo cual es transferirlo a ingresos futuros y ya no hay más que hacer ¿de acuerdo? no existe otra manera de pagar el gasto público nuestra constitución no distingue de los diversos tipos de ingresos tributarios sino que dicta un principio genérico sobre cómo deben ser el conjunto de los impuestos que también es muy interesante de repasar dice literalmente la constitución todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica o sea la riqueza individual es el factor que debe determinar cuál debe ser nuestra contribución a los ingresos públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá un carácter confiscatorio recordar que la progresividad fiscal implica que los que más tienen están obligados a contribuir proporcionalmente más al sostenimiento del gasto público que los que menos tienen y ellos así por lo que les acabo de decir porque tienen mayor capacidad económica es decir mayor riqueza lo que les obliga a una mayor responsabilidad social cuestión que parece que se olvida de manera bastante habitual y de nuevo esto igual que otras cosas que he dicho antes no es poesía lo dice la constitución fue el objeto de reflexiones profundas por personas expertas tales principios además como les decía son de aplicación a la generalidad del sistema tributario de forma que podemos encontrarnos en él es decir que el sistema tributario debe ser progresivo lo cual no implica que todos los impuestos tengan que ser progresivos hay impuestos que deben serlo y impuestos que no deben serlo por muchos motivos técnicos o no técnicos particulares de la gestión del impuesto y lo cual no supondría ninguna contradicción dos ejemplos claros el IVA el impuesto de valor añadido recauda 70.000 millones de euros al año en España la mitad de esa recaudación va directamente a las comunidades autónomas cuando algunos tertulianos y algunos voces dicen que ese dinero va al bolsillo de Pedro Sánchez por poner un ejemplo para empezar el IVA va la mitad es decir 35.000 millones de euros a los bolsillos de las comunidades autónomas y en el caso de Andalucía pues una cantidad proporcional Andalucía tiene un 13% de participación en el PIB pues en torno al 15% del IVA de ese entorno viene a Andalucía ¿vale? ¿de acuerdo? vamos de esa mitad ¿no? de los 35.000 millones de euros estamos hablando de unos 5.000 o 6.000 millones de euros anuales ¿vale? cantidad importante de tal manera que si se queda en el bolsillo de Pedro Sánchez ¿por qué no en el bolsillo de Moreno Bonilla? por decir uno ¿no? ¿vale? frente a ese impuesto que no es progresivo ¿vale? es un impuesto que tiene los mismos tipos para todo el mundo aunque con matizaciones hay productos que tienen segmentos con menos tipos de IVA se suele correlacionar con intentos de impulsar determinados sectores económicos o turismo o con sectores o con productos que suelen ser comprados adquiridos por capas de la sociedad que pueden requerir una tasa esas cosas se intentan corregir pero no es en sí mismo un impuesto progresivo el que sí lo es es el impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo este se acerca en su recaudación a los 100.000 millones de euros al año 100.000 millones de euros y de nuevo el 50% de esa cantidad va al bolsillo por así decirlo ya dado que Sánchez tiene un bolsillo al bolsillo de los presidentes de las comunidades autónomas también era progresivo el impuesto de sucesiones y donaciones el impuesto de la gerencia el impuesto sobre patrimonio era también era progresivo en Andalucía hasta que se lo han liquidado el impuesto sobre patrimonio una cosa muy importante es que lo eliminó tiene algunas dificultades de gestión en la práctica y se lo eliminó el partido socialista en los años en los años 2000 el gobierno zapatero lo eliminó se vio obligado a recuperarlo temporalmente por la crisis financiera y Mariano Rajoy lo hizo permanente Mariano Rajoy lo digo para la información de las personas para que se sepa esto es importante cuando se habla de este impuesto habrán escuchado muchas veces que hombre que no se puede volver a poner un impuesto sobre algo para lo que ya he pagado impuestos pero es que el que sea de nuevo no se ha leído la constitución y lo que dice la constitución de nuevo es que las personas tienen que aportar en función de su riqueza y el patrimonio es una evidencia de riqueza otra cosa es que elijamos no ponerlo en impuesto perfectamente legítimo pero todas aquellas evidencias de riqueza deben ser consideradas como elementos que pueden formar parte de las cargas impositivas otros países europeos no tienen impuesto de patrimonio le hablo de esto porque es un caso que está muy de moda pero pagan bastante más del impuesto sobre la renta porque de nuevo lo que hay que hablar siempre es de todo el sistema tributario en su conjunto no solamente de la parte que nos interesa en este caso quitar lo que sí que tiene como digo lo que sí que está causando un gran riesgo cuando se habla de estas cosas es empezar a quitar impuestos individualmente y además quitar impuestos que contribuían a la progresividad fiscal porque al quitarlo estás afectando al quitar ese impuesto en particular está afectando a la progresividad fiscal todas estas mini reformas que los gobiernos de derecha de las comunidades autónomas españolas están haciendo son mini reformas fiscales ellos engolan y hablan de grandes reformas pero no son mini reformas fiscales que benefician sobre todo y masivamente a las grandes rentas y a las grandes fortunas y todo el resto del discurso es para confundirnos y tenernos ocupados pensando en el elefante que queramos que pensamos que quieren que pensemos y no en lo que está sucediendo es decir estamos hablando de beneficios fiscales a un grupo muy reducido de familias de impuestos que les molestan y que parece que no quieren pagar además les digo otra cosa importante dado que la fórmula empleada por estas comunidades autónomas donde gobierna el partido popular en algunos casos con Vox usa como digo la fórmula de la bonificación de estos tributos progresivos en la práctica el resto de los contribuyentes estamos pagando esa especie de novedoso clientelismo fiscal en el que se han embarcado los gobiernos conservadores en beneficio como digo de unos pocos el último gran regalo fiscal que se ha puesto en Andalucía con el impuesto del patrimonio afecta a menos de menos de 20.000 andaluces el resto tenemos que cubrir el agujero creado por esa falta de ingreso este planteamiento además como les quiero transmitir es una irresponsabilidad política de orden superior que se puede permitir se pueden permitir en España algunos porque está el gobierno de la nación para venir y en última instancia salvar los muebles pero cuando se está solo ante el peligro también bonita interesante película la realidad termina por imponerse le voy a poner dos ejemplos a partir de 2012 Mariano Rajoy subió todos los impuestos el IVA del 18 al 21 todos absolutamente todos los impuestos creó nuevas figuras impositivas mantuvo como definitivo el impuesto del patrimonio y además implementó un recorte de 10.000 millones de euros anuales a la salud y a la educación pública de cuenta que estamos hablando que la sanidad eran 90.000 millones de euros le acabo de decir ahora 2012 era muchísimo menos y se le implementó un recorte en concreto a la sanidad de 7.000 millones de euros en el acto y durante varios años de esta manera que eso lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy y hay un ejemplo mucho más reciente hace pocos días la recién nombrada premier británica Listras ha tenido que dejar el cargo como todos saben por lanzarse sin red lanzarse a una bajada masiva de impuestos sobre todo a las grandes fortunas y ahora estando fuera de la Unión Europea donde hace bastante frío tras el Brexit y sin una red de protección se encontró que los sacrosantos mercados estos que tanto gustan a los ideólogos neoliberales pues no se creían esa mitología de un impulso extraordinario de la economía debida a una bajada selectiva de impuestos a los más ricos nuestra constitución preconicia y vamos a volver a ella y así debería ser siempre una visión integral del sistema tributario le decía hace un momento si un determinado impuesto de ingreso público presenta supone un problema real un problema importante su modificación debe hacerse con una consideración global del sistema que garantice la vigencia de los principios constitucionales y que no los menoscabe los impuestos deberían ser ajenos al populismo y a la propaganda simplista expresarse sobre ellos en términos frívolos en mi opinión es muy grave sabiendo la tendencia que tiene cualquiera dejarse llevar por la apariencia de que pagar menos ahora no va a tener ninguna consecuencia además como les decía a la hora de la verdad la cuestión le da una enorme carga ideológica y al menos de la manera que lo vemos los socialdemócratas es bastante distinta distinta bastante de la carga ideológica que se le quiere dar ya hemos visto que Rajoy subió los impuestos porque no le quedó más remedio tenemos que entender evidentemente y en sentido contrario el último gobierno socialista de la Junta de Andalucía en el que yo estaba en 2017 bajamos los impuestos a las clases medias y trabajadoras porque no lo podíamos permitir en ese momento recientemente también lo ha hecho el gobierno de la comunidad valenciana estoy seguro que para abordar la crisis que hemos padecido el ayuntamiento habrá abordado los impuestos de una manera creativa las verdaderas cuestiones de fondo cuando se habla de impuestos es a quién cuándo cuánto y por qué se modifican esos impuestos y a qué coste tanto actual como futuro para la administración y esta es la dialéctica sobre el tema que siempre ha tenido la socialdemocracia es decir aprovechar las épocas de bonanza para poder ahorrar para las épocas de no bonanza como por ejemplo hizo Zapatero con la hucha llamada así de las pensiones que dejó con 60.000 millones de euros que se usaron a pesar de que no nos puedan contar se usaron como parte del rescate bancario que casualmente costó 60.000 millones de euros entonces cuando las cantidades coinciden tan espectacularmente llama la atención cuestión que también daría para otra charla por cierto Alfonso hace poco el rescate bancario es impresionante porque territorialmente es un auténtico despropósito Andalucía prácticamente recibiría en torno a mil millones de euros del rescate bancario la mayor parte del rescate bancario se lo repartieron la comunidad valenciana la comunidad de Madrid y en algo en Cataluña y en una dimensión insospechada para el tamaño que tiene Galicia o o o entonces y Andalucía mil y pico millones de 60.000 de 60.000 y dado que no lo se van a devolver los andaluces hemos pagado de manera diferencial y se usó la hucha de las pensiones diga lo que diga Mariano Rajoy ¿vale? Bueno pues como les decía hace pocos días además veníamos el informe de IREF la autoridad de responsabilidad fiscal de España que cifraba en más de 200 millones de euros al año la reducción de recaudación en Andalucía por esas medidas recientes del gobierno andaluz 200 millones de euros al año 300 millones de euros en Madrid debido a esas cuestiones centradas como digo en la grande fortuna la recaudación general como puede suceder que aumente en el ciclo por la mejora económica porque crezca la economía pero esos cientos de millones van a seguir faltando y de hecho echen las cuentas al cabo de cinco años en Andalucía van a faltar mil millones de euros y al cabo de diez van a faltar dos mil millones de euros por la falta de esos ingresos que se han que se han dejado de tener pero de donde viene esta moda de atreverse a decir sin sonrojo que bajar los impuestos da lugar a un aumento de la recaudación siempre y en todo lugar esta moda que ahora vivimos que estarán viendo ustedes evidentemente si se llevan las cuestiones al extremo pues pueden darse algún caso que podamos comparar vamos a ver que el ayuntamiento de Nerva decide poner una tasa prohibitiva que se establezca un determinado negocio en el pueblo decide que en la plaza tal el que quiera poner un negocio tiene que pagar lo que sea una cantidad prohibitiva evidentemente lo más probable es que ese negocio no se ponga y que el ayuntamiento de Nerva no tenga el ingreso está claro pero es que a lo mejor el ayuntamiento de Nerva no quiere que ese negocio se ponga porque para eso ha puesto esa tasa y desde luego alguien puede afirmar que si esa tasa prohibitiva se baja pues se puede instalar el negocio y que pueda haber algún ingreso vale ese tipo de argumentos serían válidos pero son necesarios análisis más rigurosos y más formales cuando se habla del sistema tributario de un país a finales de 1974 es decir hace casi 50 años cuatro jóvenes colaboradores del presidente norteamericano Gerald Ford ¿se acuerdan cómo llegó al poder Gerald Ford por la dimisión de Nixon almuerzan están almorzando en un restaurante de Washington están en ese momento preocupados por la recesión tremenda de Estados Unidos por la crisis energética y por la crisis política que vivían por la inflación disparada que había en los años 70 en Estados Unidos también en España y por la aparente necesidad urgente de subir los impuestos siendo políticos de derecha les resultaba muy difícil encajar todas las piezas en esa comida Arthur Laffer que era profesor en aquel momento joven profesor de la Universidad de Chicago sigue vivo tiene 80 y tantos años sigue operativo como digo profesor de la Universidad de Chicago está esquematizando sus planteamientos sobre la cuestión de una servilleta para dos personas que fueron luego muy importantes en Estados Unidos les sonarán Dick Cheney y Donald Ransford ambos fueron personajes claves en los gobiernos de Ronald Reagan y de los dos Bush ¿no? ¿vale? eso eran las tres personas había otra cuarta persona pero esas tres personas estaban allí reunidas les dibuja como les decía una curva en la que relaciona los ingresos fiscales dice los ingresos fiscales si aumenta el tipo impositivo si ponemos el tipo impositivo que es más grande los ingresos fiscales van aumentando hasta que se llega a un nivel el ejemplo acabo de poner en el que dice pues ya este negocio no lo pongo porque la tasa que me cobran es muy grande ¿no? es una especulación de carácter puramente teórica ¿no? de tal manera que caería la recaudación de tal manera que le está transmitiendo a sus interlocutores que bueno habrá que subir los impuestos pero hay que tener cuidado cuando los subimos no vayamos a desincertivar la economía y causemos un problema ¿vale? hay un cuarto asistente que se llama Jude Waniski que unos años fue también un importante economista en Estados Unidos que unos años más tarde le relata la anécdota al Wall Street Journal se lo relata relata esta conversación privada y convierte esa servilleta una simple servilleta de bar en uno de los documentos de política económica y política digamos de gestión más importante de los últimos tiempos todo el mundo cita la teoría de la AFER que bueno ha tenido otro desarrollo académico pero se originó allí la historia en ese restaurante desde entonces esa servilleta esas ideas han sido el sustento de las propuestas fiscales neoliberales que es que si se bajan en general los impuestos se activará la economía y gracias a ese aumento de la actividad económica aumentarán también los ingresos públicos y es indudable que el mensaje tiene atractivo no vayamos a rechazarlo de plano es intuitivo en apariencia es fácil de entender y encaja desde luego los principios ideológicos neoliberales estupendamente porque si como consecuencia de la bajada de ingresos hay que bajar el gasto pues miel sobre hojuela porque nosotros lo que en principio queremos es bajar el gasto luego la realidad va por otro lado sin embargo aunque el modelo simplificado como modelo simplificado que le he descrito pueda tener sentido se ha venido usando sin rigor con muy poco rigor para justificar actuaciones que han tenido un impacto muy negativo la fe reconoció más tarde que la idea de hecho no era suya sino que era de dos pensadores de origen andaluz quien no lo iba a decir ¿verdad? escucho hablar de ellos el gaditano porque era de Gades Columela y el andalucía a Benjaldún decían lo que acabo de relatar que si se ponen impuestos prohibitivos excesivos pues las personas los agricultores hablaban de ellos en definitiva que si viene a decir que si el emperador o el califa requisaba los ingresos de los sectores productivos la gente dejaría de producir eso ha pasado en la historia numerosas veces la cuestión por lo tanto está servida en términos técnicos lo que hay que hablar es o lo que hay que reflexionar es sobre si los impuestos son excesivos en España esa es la cuestión que hay que dilucidar y son tan excesivos que provocan una menor actividad económica el hecho es que no se conoce ningún caso en el mundo moderno en el que esta idea de recaudar más bajando impuestos haya funcionado en la práctica y es más bien al contrario cuando unos años más tarde en los años 80 llegó Reagan al poder con Donald Ransford y con Dick Cheney y no sé si con Laffer en este momento no lo sé llegó aplicó esta teoría de manera radical y lo que generó fue un déficit insostenible que generó la inmediata emisión de deuda para intentar parar la sangría de los ingresos públicos eso fue lo que sucedió en la realidad porque la economía suele seguir una vía estructural que no es muy dependiente de los tipos impositivos en los márgenes de los que estamos hablando no hay impulsos extraordinarios de la economía ni recaudaciones extraordinarias más bien al contrario o la recaudación es menor o no sube al ritmo que podía haber subido y esto hay que reconocerlo así de nuevo en los niveles que se conocen en nuestro entorno no puede haber un impacto a largo plazo y eso lo dicen no solamente no se lo digo yo no se lo digo yo sino que lo dicen todos los modelos económicos medianamente serios la última parte de mi intervención de hoy permítanme reflexionar sobre una cuestión que deriva de la estructura descentralizada del Estado en nuestro país en las que las comunidades autónomas son finalmente las encargadas de proveer los servicios públicos sanitarios y educativos además de otras notorias políticas que se llaman de oferta de crear las condiciones para la riqueza la educación es una de ellas una política de oferta o la sanidad es decir ejecutan el gasto público en estas materias a la vez que tienen margen para cambiar determinadas figuras fiscales y tipos impositivos y que tienen cierta autonomía fiscal todo ello no lo olvidemos en el marco de un sistema de financiación autonómico que también ha sido objeto de polémica en los últimos años dadas las evidentes insuficiencias que presentan para algunas comunidades autónomas como el caso de Andaluz y hablamos aquí de la armonización fiscal un concepto que también habrán escuchado materia que entronca con el principio constitucional de igualdad en lo que toca a la tributación y también con el principio que nadie discute que abro comillas de armonización de los servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos la cuestión está y la cuestión es hasta dónde debe llegar la libertad de las comunidades autónomas para modificar los impuestos hasta dónde opera el llamado principio de corresponsabilidad fiscal que también tiene carácter constitucional que implica que las administraciones no deben hacerse la competencia ni eliminarse cargas unos que sabe que va a tener que cubrir el otro esto es un acto de deslealtad en 2018 el Parlamento de Andalucía aprobó por una amplia mayoría en la que estaba el Partido Popular un dictamen sobre la financiación autonómica que incluía las siguientes afirmaciones dictamen que se trabajó la actual ministra de Hacienda fue la que lo trabajó la ausencia de coordinación lo cito literalmente lo que ponía el texto que votó a favor del Partido Popular la ausencia de coordinación ha facilitado la competencia fiscal entre comunidades en materia tributaria esto es la aparición de estrategias de dumping fiscal en este contexto y al contrario de lo sucedido en las reformas anteriores iniciar un proceso de armonización de los impuestos cedidos es más necesario que nunca especialmente en impuestos sobre sesiones y donaciones e impuestos sobre patrimonio dice el texto armonización fiscal no significa que se limite la autonomía fiscal de las comunidades armonización no es sinónimo de uniformidad sino que consiste en fijar unos patrones mínimos de regulación que eliminen la posibilidad del dumping fiscal hay que preguntarse qué ha cambiado para que nos encontremos titulares hoy en día como que Andalucía batallará por todos los medios para evitar la armonización fiscal ¿por qué defiende el actual gobierno andaluz un planteamiento que resulta claramente perjudicial para nuestra comunidad además de faltos de coherencia para nuestra comunidad o nuestra anterior posición ¿no? miren ustedes nada en este mundo es casual y la verdad yo creo que se termina siempre por descubrir y simplemente lo que estamos viviendo es que se quiere establecer un discurso que justifiquen continuas bajadas de tributos a los más pudientes contribuyendo además a crear dentro de nuestro propio país espacios fiscales para que puedan esquivar cómodamente la progresividad de los impuestos y ello a pesar de que el artículo 175 de nuestro propio estatuto de autonomía refuerza el principio de progresividad fiscal es decir lo llevamos de la constitución al estatuto e insistimos en él porque sabemos que esto es especialmente sensible en Andalucía debido a las desigualdades que se viven en nuestra tierra porque es el lugar de España donde hay mayor riesgo de pobreza este desde luego lo que se está viendo ahora por parte del gobierno de Andalucía y por parte de los intervinientes neoliberales de nuestro país no era el espíritu del pacto constitucional y ya termino los estados modernos son en definitiva una construcción de las clases medias en sentido amplio que finalmente lo que están reclamando es seguridad e igualdad de oportunidades que esos son los elementos más importantes que cualquiera tiene en la cabeza y en eso en definitiva finalmente consiste nuestro contrato social los gobiernos todos todos ellos deben colaborar a crear las condiciones para que esto pase para que la economía funcione para que volviendo a la lista que les dije al principio tengamos pensiones dignas para que tengamos educación de calidad para que tengamos sanidad accesible para que todos todas las cuestiones medidas de dependencia seguro de desempleo infraestructuras modernas etcétera etcétera para que todos en todas las esquinas del territorio podamos aspirar a esto y sabe el medio rural andaluz lo que significa cuando esto no está en el proyecto de país que en este momento está en marcha en definitiva hacer efectiva la igualdad de oportunidades es siempre la mejor decisión económica y yo creo que ahí estamos siempre los socialdemócratas muchísimas gracias aplausos